de la pandemia y lamentablemente sigue en alza el número de personas contagiadas cada día del nuevo coronavirus, de hecho las autoridades se han percatado ya que algunos lugares que estaban en alerta amarilla han ido cambiando a alerta anaranjada o incluso roja ante tal situación las autoridades del Ministerio de Salud Pública junto al personal del Ministerio de Educación cambiaron algunas disposiciones en cuanto al sistema de clases para el ciclo escolar es así que los municipios que están en amarillo serán los únicos que tendrán clases híbridas y los que están en verde recibirán clases presenciales mientras que los departamentos que ahora están en alerta anaranjada y en rojo tendrán que llevar proceso a distancia a continuación le vamos a presentar más detalles de este tema El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió el Acuerdo Ministerial 69-2021 mediante el cual actualizó el anexo del Acuerdo Ministerial 300-2020 del Tablero de Alerta Sanitaria para Centros Educativos asimismo aplica reformas a dicho acuerdo emitido el 22 de diciembre de 2020 y que contiene la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras epidemias para los centros del Sistema Educativo Nacional De acuerdo a la actualización las localidades que estén en alerta roja y anaranjada no podrán aplicar el sistema semipresencial y deberán continuar con educación a distancia o desde casa De esa cuenta el sistema híbrido desde casa y presencial en grupos escalonados será sólo para las localidades en amarillo en tanto que las que se encuentren en verde podrán retomar las actividades presenciales con medidas de distanciamiento físico respecto a las reformas al acuerdo emitido en diciembre destacan las siguientes se aplican cambios al artículo 2 que establece las normas esenciales de prevención y protección sanitaria especialmente en el inciso D en donde se indica que todos los centros educativos deben contar con estaciones de higiene de manos ahora establecen que deben contar con el alcohol gel de preferencia al 70% también se reforma el artículo 3 sobre el sistema de vigilancia y control sanitario en los centros educativos se indica que las autoridades de todos los centros educativos deberán cumplir con el protocolo para el regreso a clases y el protocolo institucional del ministerio de educación aprobado por la cartera de salud para detectar y aislar oportunamente a los sospechosos positivo otra de las reformas que destacan es la aplicada al artículo 6 del protocolo y plan de emergencia el acuerdo que entrará en vigencia dice que todos los centros educativos deberán implementar todas las actividades de protección previo al retorno al edificio contenida en los protocolos para el regreso a clases y el protocolo institucional del ministerio de educación el artículo 8 que aborda el tema de la detección de casos y toma de decisiones indica que el comité escolar de gestión de riesgo debe tomar decisiones y acciones derivadas de la detección de casos en coordinación con los padres de familia encargados y tutores asimismo se adiciona el artículo 10 bis en el cual se habla sobre la facultad que le da a las autoridades del ministerio de educación para disponer medidas temporales distintas salas establecidas en el acuerdo ministerial y el tablero de alerta sanitaria anexo cuando determinen que los niveles de riesgo de contagio dentro de la comunidad educativa es elevado e inminente que así lo ameriten es así como las disposiciones vigentes son las siguientes el artículo 10 del presente acuerdo establece que las demás disposiciones a las que no se aplicaron reformas continúan vigentes y con respecto al presente acuerdo toma vigencia un día después de su publicación en el diario de centroamérica es decir el martes 23 de marzo ¡Gracias! mio dot мощillo 2 9 20